Pues que tal amigos 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 y les traigo, les traigo esta fascinante carrera que estuve en línea en este juego que se llama CTR Crash Team Racing, que la verdad está muy bueno el juego bastante detenido, muy retador, la verdad es que es uno de los pocos juegos que me han sacado canas verdes este y el de Sonic, pero pues ya le metí más empeño a este título, la verdad es que los retos en línea están, de por si el juego en sí, el modo historia, el modo de aventura en el juego está complicadón y hay que jugar en línea, miren nada más, no sé ni dar las vueltas, pero es un juego que en línea está súper difícil porque hay gente que se sabe todos los atajos, todos los trucos y yo no me lo sabía en esta carrera que me aventé, que el atajo precisamente, te les voy a decir dónde está el atajo, de hecho son dos, uno está un poquito más adelante, pero la verdad es que son difíciles las vueltas, véanlo, ya se salió uno, se salió, se salió el crayón, la abandonó, bueno yo he peleado en el tercer lugar, ya se salió otro tipo, aquí es un atajo, yo no me lo sabía así de frente, me tenía que ir brincar y caigo en esta, y luego aquí por la izquierda tampoco me salió ese atajo, la verdad es que estoy aprendiéndolo, y miren, quedé en tercer lugar, tercer lugar en este juego de CTR, la verdad está fantástico, y este video que son las tres victorias, las tres victorias, bueno, este no fue una victoria como tal, me quedé en tercer lugar, pero, pero pues bueno, este, los que no tienen ahí el tiempo es porque o salieron de la partida o no llegaron en tiempo y forma, y bueno, esto fue la victoria en tercer lugar, mi primer tercer lugar en línea, la verdad es que siempre llegaba en los últimos, en CTR y en agrado, me agrado de haber luchado ganas en este gran juego, y la siguiente victoria, la verdad es que no es para mí así como que, uy, que agradable victoria, pues este es en este juego de, de Adelaide, que la verdad es un juego de, eh, terror, y salvarse, y estábamos ahí en equipo, trató de escaparnos, y yo seguí al viejito, dije, el viejito me tiene que salvar, y si no, pues ya nos morimos el viejito y yo, y yo escapándome del, del monstruo, de hecho, de eso se trata el juego, de escaparse del asesino, el fantasma, como lo quieras tomar, y dije, bueno, pues vamos a escaparnos, a escondidas, ya me había perdido al, al fantasma, porque se escucha cuando se está acercando a ti, se alcanza a, a escuchar, y ahí vemos ahí un generador, prendió en los generadores, la verdad es que todavía no le entiendo muy bien al juego, pero trato de, eh, pues, sobresalir, o mejor dicho, no, sobresalir, sobresalir, no, estar ahí al pie del cañón, porque ya todos tienen mejoras, y todo, porque le han dedicado bastante tiempo a este juego, y yo la verdad es que no he podido dedicar el tiempo que quisiera, por múltiples preferencias, y pues apenas me cansa el tiempo para jugar y divertirme hoy en día, la verdad es que es un juego que, pues, a los que son fans de, de escaparse, de estar huyendo, pues, está bien, este, la verdad es que no sé ni qué significaba esa línea, si ya se abrieron las puertas, algo así me decían, y que tenía que correr hacia la salida, dije, pues, bueno, voy a correr, y ya vi que estaban abrindo aquí la puerta, y, este, me daban dos minutos por dormirme con el compañero, y tenemos que esperar a que abran las puertas, y que abranla, abranla, por el amor de Dios, y la verdad es que le llegó a tu compañero, y vámonos, y yo no voy a esperar a nadie, hay unos vidrios, salvense quien pueda, y, vimos, ganamos, otra partida más, que ganamos en este juego de, The Art of the Light, segunda victoria, nos ganamos, el salirnos, y que no nos atrapara el enemigo, así es, así es este juego, y miren, nivel 6, muy, muy, muy principiante en este juego, y la tercera victoria, creo que es, este, ya todo el mundo lo ha tenido, no es nada fácil, porque ya hay muchos jugadores que son pro, en esto de, de Fortnite, en este juego, que a muchos no les agrada, porque está muy caricaturesco, la verdad es que si está caricaturesco, la verdad no me gusta tampoco las armas, porque no son muy precisas, y pues ya, ya nada más quedábamos, dos contra dos, ahí lo pueden ver del lado derecho, en mi equipo, que era en pareja, con la Master Queen, la Super Master Queen, que miren, era nivel 61, yo nivel 22, hoy un fracasado, dije, voy a ver si los puedo volar la tatema, pero no, no pude, porque están en movimiento, en movimiento, y bueno, pues la verdad es que, ya habían matado el último equipo, y quedábamos nosotros, y dije, voy a ver si le puedo disparar, no pude, vean como se mueve, me gustaría, lo estaba marcando, tratar de cazarlos, y empezaron a construir, que eso era malo para nosotros, muy malo, muy malo, y la verdad es que, pues, es molesto esta parte de que sean malos, porque, pues no nos dejan, no nos dejan ganar, no nos dejan ganar, a gusto, pero bueno, este, no, pues más bien que la construcción, es mala para mí, yo no sé construir, yo no sé hacer castillos, y de repente veo que viene ese cuate, y dije, híjole, lo voy a cazar, voy a cazar cualquiera de los dos, y miren como empiezan a construir, dije, maldición, maldita, maldición, y ya nos estaban buscando, creo que ya me han visto a mi pareja, ah, porque ha empezado a construir la tarima pendecuara, por eso, me he estado viendo en quien vive con su parejita, y dije, yo, y el mío, y el mío, ya se aventó también, me dije, yo no voy a ir, ya está cayendo allá, dije, híjole, Pink Floyd, no llegó hasta arriba, mi pareja, ya se había chutado a su enemigo, me faltaba echarse el otro, pues yo tenía que ir al paro, ahí, a tratar de ayudarla, y bueno, ya me estaban, se estaban dando ahí los moquetazos, y yo tenía que llegar para abatirlo, y vean, 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 yo con eso me despido, porque fue la victoria, que veo que viene aquí, que brinca, lo que, que tranza, que tranza, y de repente aparece de frente, y dije, ahí está, victoria, nos vemos a la próxima, bye bye, felices juegos chavos, en esas tres victorias, en tres juegos diferentes, felices juegos, bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock, y hasta la próxima.